¿Cómo será de ahora en más que has decidido hacerte a un lado? No hay razón para que mientas más, la procesión quema por dentro ¿Cómo será volver a jugar a la ruleta de los amores? ¿Cómo será volver a jugar a la ruleta de los amores? ¿Cómo será poder borrar los errores del pasado? Lo que busco y nunca encuentro, lo que encuentro y siempre pierdo Tus manos son parte del mar, un abrazo interminable Ahora entiendo que te pierdo ¿Por qué será que aún yo espero un cigarrillo y un café? Paso por ti a las diez, no te quiero, no me olvides Un beso robado, un perro fiel a tu amor Un cigarrillo y un café, un paso por ti a las diez No te quiero, no me olvides Un beso robado, un perro fiel a tu amor No te quiero, no te quiero, no te quiero, no me olvides Un beso robado, un café